El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el pianista Marco Cortés Mendoza, declaró que el prigobierno deja un país con altos niveles de inseguridad y con crisis económica. En materia de seguridad, queda claro que la estrategia de este gobierno falló, a pesar de que en campaña y al principio de la administración se aseguró que habría cabios para mejorar, pero hoy, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, el 75.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Política México es mejor que hace seis años, asegura Enrique Peña Nietzsche. Los robos y extorsiones son los delitos que más impactan. La población se siente insegura en el transporte público, en el cajeo automático y cuando camina por las calles, mientras los homicidios presentan cifras sin precedentes en el país, con los índices más altos de los últimos diez años, agregó. Por ello, Cortés Mendoza indicó que es adecuado que las Fuerzas Armadas continúen apoyando las tareas de seguridad hasta un tanto no se tenga una clara estrategia policíaca, que el PAN insiste en que sea a través de un mando mixto coordinado y subsidiario, en el que se atienda el fenómeno desde lo local, mediante policías certificadas y eficaces. Se requiere una estrategia que regrese la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas Marco Cortés en cuanto a la economía, este gobierno hereda una crisis económica caracterizada por alta inflación, por el excesivo gasto público y la reducida inversión de infraestructura, por la elevada deuda pública y devaluación del peso frente al dólar, lo que provoca bajos niveles de crecimiento e insuficientes empleos para la población. El también coordinador de los diputados federales del PAN, que este gobierno gastó mucho y se endeudó más, los empleos que se han generado son mal pagados y por eso más del 38% de la población no alcanza para cubrir la canasta básica diaria, de acuerdo con datos del Coneval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!